El día de hoy vamos en dirección hasta Akihabara, conocida como el área más otaku-buner de todo Tokio, pero el día de hoy hicimos una prueba, le dijimos a Kiara que se encargará de llevarnos hasta allá utilizando Google Maps. Te dice qué calle escoger, cuál estación de tren es la mejor, qué tren tienes que coger, hasta qué andén es el cual te tienes que utilizar para montarte en el tren. Muy sencillo de utilizar Google Maps, totalmente recomendable para tu viaje a Japón. Nos dejó una estación de tren bastante cercana, tuvimos que caminar algunas 3-4 cuadras. Que no nos molesta porque realmente la vista en todo Tokio es muy bonita cuando vas caminando. Y aquí ya íbamos, salvo Akihabara. Estábamos en busca de ciertas figuras muy específicas como una Valkiria de Macros. Esta sería una de las calles principales de Akihabara, con todas sus tiendas, make cafés, restaurantes, salas de juegos. Este por lo menos es un edificio de como 6-7 pisos, solamente con entretenimiento adulto. Son secciones que las personas alquilan, ponen sus figuras y las venden a todo el público. También tenemos algo de festival de robots, se lo ven en el medio, festival de robots, Gintama. Tú solo apuntas en un papelito cuál figura quieres y el vendedor va y te la busca. Como pueden ver, Acuario, 500 dólares, Gemini 700, Tauro 850. Y no son los más caros, hay unos que son mucho más caros porque son más escasos, así que van subiendo de precio. Godo Curry, que es una cadena de curry, muy recomendable, muy buen curry, a muy buen precio. Aquí tenemos figuras de Blue Locker, me estaban preguntando, aproximadamente entre 30 dólares, 35 dólares. Capitán Tsubasa, esta figura está en 500 dólares. De Slam Dog, 300, 400 dólares, son muy cotizadas. Aquí encontramos una pequeña exposición de Gundam. Diría yo que es de los robots más famosos, o de figuras más famosas de robots en Japón, serían los Gundam. Dragon Ball es sumamente popular, las figuras hay de todo tipo, desde el comienzo de Dragon Ball, Dragon Ball Z, todas las demás. Y yo diría que tal vez la que más tiene es One Piece, que para lo menos ha quitado a un Flamingo o Zoro. Y estos modelos a escala, que son muy buenos, a muy buen precio, son una buena alternativa. Ya que hay figuras de 10 a 20 dólares, de los cuales puedes armar y quedan muy bien. Aquí nos detuvimos para comer, diría yo que unas carne en palitos chichés. Se hacen a la brasa, le ponen su salsa, son carne Wagyu, diferentes tipos de corte. Bueno, si te gusta este video, por favor, recordarte suscribirte y darle like. Esto nos motiva a poder seguir editando y seguir haciendo videos para ustedes. Si tienen alguna pregunta en la consulta, por favor, nos la dejan en los comentarios. Aquí nos fuimos hasta Mandarake. Una de las tiendas más conocidas de todo Japón, de este tipo de figuras, buscando nuestra Valkiria de Macros. Robotech para acá, para Latinoamérica. Este es el lugar donde más variedad conseguimos. La verdad, los precios sí están un poquito elevados, entre 400 hasta 500 dólares por una Valkiria. ¿Ya están cansadas de caminar? Ahí vamos. En las calles de Japón, siempre te puedes encontrar este tipo de autos. No sé mucho de autos, si alguien sabe el modelo, por favor, me lo dejan en los comentarios. Y al fin de la noche nos fuimos a un restaurante familiar. El precio de calidad es muy bueno. Tal vez las porciones son un poco chicas, pero los platos estaban entre 10 y 15 dólares y la calidad es muy buena. Así que es una muy buena opción. Hay diferentes franquicias. Las porciones son un poco chicas, eso sí. La comida te la lleva un rollo. Preparándonos para dormir, para otro día de aventura. ¡Suscríbete al canal!